Bueno, estamos con el jefe de Zona de Seguridad, Miguel Javrilac, para tener un panorama sobre algunas cuestiones que son llamativas al menos. Comisario Inspector, buenos días, gracias por atendernos. ¿Qué pasó con un vehículo ayer que fue denunciado como robado? Sí, buen día, buen día a la audiencia. En el día de ayer, acá en el asiento de la Comisaría 12, en horas del mediodía, se acerca una persona, un trabajador del hospital local, donde radica una denuncia por el robo de su vehículo, un vehículo de marca Volkswagen, de color oscuro, el cual lo había dejado estacionado acá en la playa de estacionamiento que está cercana, pegada al hospital, sobre la calle Lanfré. Y esto habría ocurrido entre las 8 y las 13, aproximadamente. Lo que le parecía raro es porque el vehículo lo había dejado cerrado con llave y no tenía alarma. Bueno, nosotros empezamos y radiamos a la red, como les costumbra hasta estos casos, solicitando el secuestro urgente del vehículo. Y posteriormente tomamos conocimiento por un empresario de un servicio de grúa de acá de la localidad, que ese vehículo se lo habían llevado de manera equivocada en horas de la mañana. Nos comenta que una trabajadora también del hospital había solicitado el servicio de grúa, le había indicado que era cercanías al hospital, pero era en otra calle, pegadito en la 25 de mayo. Que era por un desperfecto mecánico, claro. Después la señora, al salir de su horario laboral, se dirigió al taller y se encontró con que no era su vehículo. Entonces, bueno, inmediatamente dieron conocimiento, se dio conocimiento a su propietario, que es un trabajador, bueno, como dije, de acá del hospital, con domicilio acá en el paraje de las Golondrinas. Y bueno, quedó el malentendido, este se solucionó y se llevó su vehículo. De todas maneras, ¿tuvieron que hacer una causa judicial por el supuesto robo o quedó aclarado ahí? Sí, sí, no. Inmediatamente este tipo de delitos, se toma la denuncia, se da conocimiento al fiscal y todo lo actuado ya fue elevado a la fiscalía acá local, donde después le van a dar el cierre respectivo de la causa. Ahora, llamativamente, ¿el chofer de la grúa pudo abrir el interior del rodado con la llave del otro vehículo? Sí, sí, sí. No encender el vehículo, pero sí pudo abrir la puerta con la otra llave. Y bueno, los dominios son similares, ambos empiezan con la letra F, uno es un gris más oscuro y el otro también un vehículo oscuro, un azul oscuro. Comisario, ilegalmente, ¿qué sucede luego? ¿Se levanta la denuncia así porque sí o sigue la causa? No, no, nosotros el legajo lo iniciamos, lo derivamos a la fiscalía y bueno, el fiscal analiza todo y si no da para más, cierra la causa. Perfecto.